¡Suscríbete al canal! Los tipos de fibras que hay y tal, entonces ahora venimos ya con algo más práctico, los sistemas de entrenamiento, ¿vale? A ver, aquí hay, bueno, cuatro chicas, a ti te conozco, no es falta que te pregunte. ¿Tú cómo entrenas? ¿Series largas, series cortas, mucho volumen, poco? ¿Series cortas? O sea, con peso, ¿vale? ¿Tú? Yo hago el limón. Chica, chica, la de atrás. También, ¿no? Vale. ¿Tú? Pues yo sigo cambiando. Vas cambiando, vale. Bueno, eso es una de las mejores. Ir cambiando en según qué momento te encuentres y tal, sería casi lo mejor. Pues, así debe de ser, ¿vale? O sea, las mujeres tienen que trabajar igual de pesado que los hombres. Pesado me refiero en porcentaje, no en peso real, porque luego ya depende la fuerza. Pero deberíais de trabajar igual que nosotros, ¿vale? Los sistemas de entrenamiento de repeticiones muy altas, etcétera, no funcionan a nadie, ni hombres ni mujeres, ¿vale? ¿Cuántas veces? Bueno, yo creo que aquí todos hemos ido al gimnasio, empezaste en el gimnasio, veías a un hombre o a una mujer que no hace ni el huevo y después de 10 años sigue exactamente igual que estaba, ¿sabes? Eso es el 90% de la población. O el 95%. Luego, de ese 5% restante, hay uno que está siempre igual que estaba, pero que a veces le vemos viendo más peso hasta que se parte, que es el que pega los chillos y suelta las manconas tirándolas. Y luego está una pequeña minoría que se pone fuerte, ¿vale? Entonces, hay que entrenar pesado, dañando el músculo, etcétera, pero ni tan pesado, que no hagas recorridos, que no estires, que no esto, ni tan algo maricón como lo otro. Entonces, de esto se derivan varios sistemas de entrenamiento. Y os diré alguno, por ejemplo. El heavy duty, que tiene que ver con lo que os estaba hablando antes de estrés mecánico, estrés metabólico. Bueno, la combinación perfecta de estrés mecánico y estrés metabólico, ¿alguno sabe en qué rango de repeticiones es? ¿Os suena? ¿Tú, por ejemplo? El estrés metabólico es causar residuos. Y estrés mecánico es una tensión lo suficientemente grande como para que las células se rompan. Por lo que se ha hecho toda la puta vida. Series entre 8 y 12. ¿Vale? Por eso os digo que saber por qué pasan las cosas no te va a hacer modificarlas. Simplemente entender por qué entrenas así. Pero casi todo lo que os estoy diciendo, para lo único que vale, es para que entendáis por qué cojones pasan las cosas que pasan, pero no sacáis nada en claro para decir, pues voy a entrenar de una manera que sea específica, que es la hostia, ¿no? Porque no, no existe. Entonces, bueno, el heavy duty se basa sobre todo en la tensión mecánica. Son muy pocas series de trabajo. Alguna aproximatoria para el sistema nervioso, ¿vale? Para que se adecue al movimiento y tal. Y luego ya la fuerte, que es la que verdaderamente causa daño muscular. Aquí podemos ir desde el que lo inventó, que fueron los Menzer, hasta Dorian Jay, hasta mil tipos que hay después. Lo de los Menzer era vaguería, ¿vale? Hacer una única serie fuerte por entrenamiento y por ejercicio y tal. Bueno, eso es para vagos. Eso es ser vagos. Eso no vale para nada, ¿sabes? Entonces, es lo que os digo, ir a los extremos. Luego ya, Dorian Jay lo modificó y mucha gente se piensa que Dorian Jay hacía una serie fuerte por ejercicio y ya está. No, Dorian Jay se metía en el peso muerto cinco series. Él contaba la última. Y el resto las llamaba aproximatoria y ni las metía. O sea, ni las contaba. Pero estaban ahí. ¿Sabes? O sea, hacer una serie con un disco de 20 cada lado en peso muerto. Luego con dos. Luego con tres. Luego con cuatro. Y luego llegar a la de cinco, que es la única que cuentas. No, sí. A ver, yo en peso muerto, por ejemplo, y Dorian Jay, igual, hacías diez repeticiones, no hacías más. Lo único que era para ir calentando y de modo adaptación del cerebro. ¿Sabes? O sea, tú no puedes colocarte debajo de la sentadilla con 200 kilos de golpe, por ejemplo, si es tu serie máxima, y bajar. Primero porque quizás pete algo. Y segundo porque el cerebro todavía no es capaz de coordinar todo bien. Tú piensas que para ti sentadilla es bajar y subir. Para el cerebro es coordinar femoral con glúteo, con esto, con lo otro, con lo otro, con lo otro, en la intensidad adecuada, con la sinergia adecuada, todo. Porque en el momento que descoordine eso de un lado a otro te puedes lesionar. De hecho, la mayoría de lesiones vienen por eso. No sé si has visto sentadilla, es muy común la sentadilla. La gente se pone y ya cuando está tranqueando, que ya está jodido, que ya al final, que ya no puede el pobre hombre con nada, baja y al subir hace así con las rodillas. No sé si lo has visto, eso es muy común, sobre todo en mujeres. Ese hacer así con las rodillas es porque el basto externo ya no aguanta el peso y tira del interno. Tira del interno, las rótulas se desplazan y como te pases haciendo eso, pues al final se te va. Entonces, casi todas las lesiones vienen por ese tipo de cosas. Yo las roturas del deltoide fue por un peso muerto, pesado, tirando, 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 con un dolor en la lumbar que sin darme cuenta cargué a este lado y al hacer el gesto para atrás para poner más lío se partió. Pero fue porque estaba la de agua a ese lado. Entonces, todas las lesiones normalmente vienen siempre por una mala coordinación del sistema nervioso, etc. Entonces, la serie es pesada, de aquí se puede sacar que es mejor hacerlas al principio que al final. Lo bueno que tiene hacerlas al final es que ya estás caliente y está todo bien lubricado y está todo bien. La primera en sí solamente vale para calentar, no te calientes la cabeza, no vale, va mucho más. Pero ya las siguientes, ya con tres discos, cuatro y tal, valen para ocasionar estrés, lo que te he dicho antes, estrés metabólico. No son series que llegues al fallo, no son series que te destrocen y que te revienten, pero sí que son series que van ocasionando residuos. ¿Vale? Entonces, bueno, esa es una manera de entrenar. Para mí es la mejor, el heavy duty este para mí es el mejor sistema de entreno. Moves unos pesos de la hostia, sales del gimnasio bien o tienes que ir matado a entrenar, o sea, matado me refiero a ocupar 10 máquinas como la serie Gigantes. Para mí es el mejor sistema que hay. Lo único que tienes que conocer tu cuerpo y los pesos que utilizas porque, claro, hacer una sentadilla, por ejemplo, con 20 a cada lado, luego con 60 y luego con 100 a cada lado, o ya controlas bastante la fuerza que tienes o no, son subidas de peso bastante grandes. ¿Y el número de series? Pocas. Yo, por ejemplo, cuando entreno así, yo no cuento todas las series del entrenamiento, cuento las fuertes, que son en las que me baso. Yo hago 6 para los músculos grandes y 4 para las pequeñas, que vienen siendo 6 ejercicios para los grandes y 4 para los pequeños. O sea, lo que se ha hecho toda la puta vida. Si es que tampoco lo único lo podemos llamar de mil formas, pero... Luego está el entreno de bombeo, que este entreno, si este entreno es muy de puta madre, ¿sabéis para qué? Para descansar. Cuando nos duelen las articulaciones, estamos lesionados, o para la gente que es mala y hace trampa y se dopa, para cuando está en los periodos de recuperación. ¿Vale? ¿Por qué? Porque pierden mucho colágeno, pierden muchas historias. Entonces, bueno, es un sistema de entrenamiento que se basa mucho en estrés, lo contrario, en estrés metabólico, que es serie, 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 que generas residuos, residuos, residuos. Esto mola mucho cuando estás definido, que estás ya en época de competición, porque bueno, estás ahí, venga a hacerlo, pum, 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 y te estás, venga a mirar al espejo y te ves de puta madre y te tiras 6 horas entrenando. ¿Vale? Pero para crecer, lo que es crecimiento, crecimiento no ocasiona mucho. A ver, sí que ocasiona, pero ocasiona crecimiento no es tanto por... A ver, ¿cómo decirte? Este tipo de entrenamiento ocasiona más crecimiento por aumento de reservas de energía y aumento de la vascularidad que verdaderamente por el crecimiento, lo que he dicho antes, de los sarcómeros. Tú piensas que cuando obligas a un músculo a trabajar muchísimas veces, le agotas mucho las reservas de energía. Entonces, luego tiene mayor captación de glucógeno. Y también le aumentas mucho, con los años, porque esto lleva tiempo, la vascularidad. ¿Vale? Si hay una vena así de gorda que pasa por dentro del bíceps, el bíceps está crecido exactamente eso. ¿Vale? Entonces, causa crecimiento muscular, pero no es un crecimiento muscular contráctil, por así decirlo. ¿Vale? No todo... El músculo se compone del tamaño de las facias, de la capilarización, de las reservas de glucógeno, de los sarcómeros, de muchas cosas. Y el crecimiento es la suma de todos. ¿Vale? Entonces, lo que estará bien es entrenar cada X tiempo cosas que trabajen todo, porque no hay un sistema que te lo trabaje todo. Y podemos decir, no, sí, sí que lo puede haber. Puedes hacer un periodo... Al principio empezar con fuerza, a series de dos, por ejemplo, luego ya irte una parte del entreno al heavy duty, luego ya bombear al final... Bueno, el sistema nervioso no es eficiente cambiando tanto de entreno. ¿Vale? No sé si alguna vez os ha pasado que como empecéis entrenando con descansos muy largos, luego ya activarte al final en los otros ejercicios para hacer descansos muy cortos te cuesta. Sin darte cuenta, descansas mucho. ¿Vale? El sistema nervioso le cuesta. El sistema nervioso es un cabrón. El sistema nervioso pensamos que es capaz de hacer todo, pero ahora mismo estar atendiendo solo vais a ser capaz de estar teniendo 40, 50 minutos. Luego esta se va, ¿sabes? ¿Y si quieres descansar mucho o poco en su serie? Depende de qué sistema estés usando de entreno. Heavy duty. Hombre, heavy duty, claro. ¿Ves? Nunca hay una respuesta fija para todo. La primera serie con 20 kilos a cada de peso muerto descansa poco, cabrón, porque esa serie no se ha hecho ni el huevo. ¿Pero lo veas? Luego ya sí, en la última sí. En la última hay series que te tiras 10 minutos para recuperarte. ¿Sabes? La otra vez me di a mí por hacer una desentadía descendente con extensiones y tal y 10 minutos. Estuve que estar tumbado, me doy hasta el diafragma. ¿Sabes? Entonces ahí no puedes, no podemos ir con reloj. Aunque hay mucha gente, es que hay gente que los veo con la libretita y eres reloj, colega. A ver, no es lo mismo una serie que otra. No te recuperas igual de una serie que otra. Y cuando la gente pregunta... Cuando tú te encuentres, ¿verdad? Cuando tú te encuentres, te ayudará. Mira, en las preparaciones que yo mando a la gente, el primer folio siempre hay un apartadito que es descanso. ¿Vale? Como nota informativa. Y siempre es, el descanso debe ser el necesario para realizar la serie siguiente de manera efectiva. La siguiente. Si es de calentamiento, descansa poco. Si es fuerte, descansa mucho. ¿Sabes? Y debería de ser así. ¿Vale? A menos que sea tan, tan, tan fuerte, que aunque la siguiente sea de descanso, o sea, sea de calentamiento, estás tan hecho mierda que no te puedes ni mover. El otro día en el seminario que hicimos en Tenerife, Chacón y yo, tuve que hacer una serie, solo hice una, ¿eh? O sea, el entreno fue una serie. Bueno, fue calentamiento, esto, lo otro, y fue una serie de prensa. Y es que fue una serie, porque luego estuve por ahí tirado. Y me salieron agujetas, ¿eh? Entonces, después de esa serie, o sea, si es que acabas mareado, ya no puedes. ¿Sabes? Cuando el que está ahí se flipa, ponle, quita, ponle, quita, diez más, tal, 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 tal. Al final la serie dura ocho minutos y acabas ya que no puedes ni, ¿sabes? Gracias. 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 Gracias.